Así que, ojalá que además de Diosito nos escuche Cipriani, ¿no? Sería bueno. Pero ahora tenemos al teléfono a Viviana Melsi, que ha estado desarrollando, está desarrollando una investigación sobre el caso Pfeffer. Viviana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Viviana, durante las últimas semanas en los programas dominicales hemos visto algunos adelantos de la investigación que estás desarrollando sobre la posible lesbofobia del Poder Judicial en este caso. ¿Qué es lo que te motiva a investigar un caso sobre el cual todo el mundo tiene los ojos puestos? Sí, no solamente los ojos puestos, sino que más o menos creo que la población se divide entre los que piensan que son culpables y los que piensan que son inocentes. O sea, digamos ya la gente se juzgó, ya la gente se detenció. Y no solamente la gente de la opinión pública, sino la opinión pública ha llegado a esas conclusiones principalmente a través de la cobertura periodística. Y justamente ha sido ese tema, y yo como periodista ya tengo trabajando, soy periodista y he ejercido 20 años. Y justamente eso fue lo que me llamó la atención de este caso. ¿Qué tipo de cobertura le da a ciertos casos que se vuelven tan, tan mediáticos? ¿Con qué rigurosidad se llega a investigar? ¿Cuánto efecto puede tener la premura de sacar la información que te olvidas un poco de esa inmarcialidad y solamente recurres a una sola fuente? Entonces eso es uno de los temas, digamos, que me ha llevado a mí a hacer esta investigación de un documental que se va a trabajar un poco a mediano plazo. O sea, pero para poder trabajar un documental que se va a centrar sobre la cobertura periodística, primero uno tiene que enterarse, por lo menos yo trabajo así, primero me tengo que empapar en el caso. Y empapándome en el caso es que he ido aprendiendo muchas cosas. Y encontrando estas pericias psicológicas. Y lo que me sorprendió, y ha sido el inicio de nuestra conversación, ha sido encontrar dentro de los muchos documentos el pedido de esta pericia psicológica y psiquiátrica que de alguna manera trata de vincular el comportamiento sexual y su predisposición a hacer actos ilícitos. A mí, cuando yo vi que la jueza había solicitado esto, más allá del tema de la otra investigación que es el móvil, cuántas pruebas materiales existen que vinculen a las chicas, este papel en sí, este documento, y son tres, cuatro pedidos además, me asustó a mí como parte de esta comunidad. O sea, yo dije, si un día a mí se le procesa, a nadie me acusa, o sea, yo no voy a ser tratada de la misma forma que cualquier ciudadano heterosexual en este país. Porque se me va a prejuzgar por mi condición sexual. Claro, pero además, imagínate si esto ocurre con un caso que primero es público, segundo, que involucra a dos chicas blancas, clase media, alta, ¿qué es lo que podría estar pasando con otros casos que involucran a lesbianas o a travestis o a gays que son socialmente NNs, que son pobres, que no responden al estereotipo de belleza? Sí, 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 perdóname por interrumpirte. Mira, yo ahorita voy a decir algo que yo no suelo ser categórica, pero yo sí quiero afirmar y declarar que tenemos un poder judicial homofóbico. En este tiempo he podido conversar con muchos abogados penalistas para saber si es que dicha prueba, dicha pericia existe. He buscado en internet si esa pericia existe como tal para este tipo de casos. Y no, digamos. No es una cosa de que yo le pregunto a este abogado o le pregunto a la parte civil del caso, que me parece francamente un sinsentido, un despropósito, preguntarle a la parte civil, me refiero a Ariel, que también es parte de esta comunidad, que él opine como si fuese psicólogo forense, perito de psicología del Ministerio Público, como si él fuese abogado penalista, como si fuese magistrado. Tú no puedes preguntarle a él si es o no homofóbica esa prueba. Tú tienes que ir a un experto. Para eso nosotros tenemos una lista de gente que podemos ir a buscar y se le dice, establece el código penal, establece que se haga una pericia de este tipo, y si no es el código penal, existe esta posibilidad de que se haga, y los expertos han dicho. Y hay un criminólogo que fue entrevistado, que se llama, acá lo tengo, es un criminólogo Miguel Pérez Arroyo. Que fue entrevistado por Panorama. Este tipo de pruebas no se hacen en este tipo de casos. Existen peritajes sexuales en casos de delitos sexuales, más no en un caso de homicidio, donde han jalado, así jalado de los pelos, esta pericia para ver si es que estas chicas tienen un comportamiento disocial, que de alguna manera, o sea, ¿sí entiendes?, ligado a eso ellas han perdido la perspectiva debido a esta pasión homosexual que sienten. Claro, pero ojo que esta no es la primera vez que esto sucede, porque yo estaba revisando hace algunas semanas la sentencia condenatoria contra Adencia Mesa por la supuesta incitación del homicidio de Alicia Delgado, y una de las pericias psicológicas practicadas en el año 2010, establece que las relaciones lésbicas, como están en un contexto adverso, son mucho más intensas, y por lo tanto, como son más intensas, las lesbianas son más celosas, y como son más celosas, son más propensas a asesinar a sus parejas, que es igual una afirmación de horror. Es el titular perfecto, ¿no?, lesbianas asesinas, pero, mira, yo me remito a las pruebas, creo que las cárceles peruanas están más repletas de heterosexuales que de gente gay, o sea, digamos, si uno hace un trabajo de estadística, una análisis de heterosexuales, y no quiero ser tan simplista, pero lo que pasa es que la sexualidad en realidad no tiene nada que ver, salvo sea un caso de pedofilia, predador sexual, violación, abuso, ¿sí me entiendes?, o sea, y por eso es que regreso a lo que partí diciendo, el Poder Judicial es homofóbico, ha recurrido a una prueba que no se utiliza en un caso de estas características, y si esto pasa, como tú dijiste, en un caso mediático, tan mediático, ¿sabes lo que ha pasado aquí en este caso? ¿Y por qué estamos hablando de esto ahorita? Porque esa jueza ha cometido el peor error de su vida, que es esto, que de repente lo debió hacer de manera más solapa. ¿Alguien se dio cuenta cuando se hizo esta prueba en el caso de Avencia, en todo caso? ¿Salió de algún papel? No. Ha salido posteriormente a la sentencia. En este caso, como nadie se ha dedicado a hurgar en ese expediente, de pronto ha salido a la luz, antes de que se inicie, digamos, el juicio oral. Y así como en este caso tan mediático, y por eso se me paran los pelos de terror y de indignación, porque la cantidad de personas con orientación sexual, digamos, gay, leidiana, bisexual, transexual, que están siendo prejuzgadas, debe ser enorme. Claro, pero... Y de verdad, sí debería hacerse una investigación. Tú partías estableciendo que había algunos elementos de homofobia, en este caso, que te motivaban a investigarlo. Sin embargo, este caso tiene algunos elementos en común con, por ejemplo, el proceso contra Avencia Mesa, incluso el proceso contra Rosario Ponce, que tiene que ver finalmente porque estas mujeres procesadas son mujeres de un modo distinto al que la sociedad pretende que sean las mujeres. Sí, y a eso voy, ¿no? Digamos, la opinión pública, pero también a través de la prensa, irresponsable, pregunta o tiene una idea estereotipada de las mujeres. Y a eso voy. Una mujer que no llora es una mujer que lleva a que sea sospechosa de algo. O sea, todas las mujeres tenemos que ser frágiles, todas las mujeres debemos de llorar, si hay algo feo, difícil, que ocurre. Todas las mujeres, además, debemos estar con un hombre al costado, ¿no? Porque así es. Si no eres doblemente sospechosa. Porque es de lo normal, ¿sí? Entonces, todo lo que se sale de ese convencionalismo es plausible, digamos, puede, debe ser sospechoso. Y yo creo que en estos tres casos son mujeres con características que no corresponden a la norma de este estereotipo que hay de la mujer, ¿sí? Entonces, ya desde ese punto van y pierden. O sea, estas mujeres han perdido. Una de las grandes cosas que se decía, por ejemplo, en el caso de Rosario Ponce, es que no ha llorado. Es que tiene cara un mirada de loca. O sea, yo he escuchado a colegas... O sea, prejuicio puro. Es una mirada. Mira como loca. No pestañeas. Claro, pero lo más... Lo más terrible es que, además, no son solamente nuestros... Nuestro consumidor, no es nuestro público quien dice eso, sino que son nuestros propios colegas, los periodistas, lo que, de algún modo, demuestra que terminamos siendo, de algún modo, el punto de partida de buena parte de los prejuicios tan terribles que tiene nuestra sociedad. Viviana, mil gracias por esta comunicación telefónica. Ya estamos contra el tiempo. Nos hemos excedido, en realidad, ya varios minutos. Pero, nada, quería invitarte a estar con nosotros la próxima semana aquí en el estudio para conocer más de la investigación que estás desarrollando y también para analizar un poco qué es lo que estamos haciendo los periodistas en estos casos que nos confrontan con nuestros propios prejuicios. Muchas gracias, Viviana, por acompañarnos. Sí. No, gracias a ti. Y sí, sí, me encantaría poder hablar sobre el tema de la rigurosidad y la importancia del impacto que nosotros podemos tener como periodistas en la gente y en las opiniones de la gente, ¿no? O sea, definitivamente... Y eso es lo que a mí me ha motivado a hacer investigar este caso tan mediático. Y es el norte, digamos, de este documental, de alguna manera, ¿no? Perfecto.